En el capítulo 6 del Apocalipsis, hay un pasaje que pocos han entendido en toda su profundidad. Almas de mártires, atrapadas bajo el altar de Dios, claman en la oscuridad por justicia y venganza. Estas almas no han encontrado la paz, están condenadas a sufrir, prisioneras de un ciclo de agonía eterna. ¿Pero por qué están ahí? ¿Quién controla su destino? Y más inquietante aún, porque su sufrimiento parece alimentar un poder oscuro más allá de la comprensión humana. Bienvenidos a Echos de lo Prohibido, donde cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. Hoy exploraremos los misterios del cántico de los sufrientes, una visión bíblica profundamente inquietante sobre el control de las almas y su vinculación con fuerzas cósmicas ocultas y sectas contemporáneas. Prepárense para un viaje que desafiará sus creencias y abrirá los ojos a una verdad oculta. El Apocalipsis nos muestra a los mártires atrapados bajo el altar de Dios, pero este no es un simple lugar de espera. El abismo es una prisión espiritual. Estas almas no están descansando, están sufriendo, atrapadas en una especie de limbo eterno, condenadas a clamar por justicia que nunca llega. Este abismo no es un espacio físico, sino una manifestación de fuerzas cósmicas que buscan mantener el sufrimiento de estas almas, utilizándolas como instrumentos en un juego espiritual más profundo. Desde una perspectiva esotérica, este abismo se revela como un campo de batalla cósmico. Las almas no son simplemente víctimas, son recursos en un sistema donde el dolor y el sufrimiento son moneda de cambio. Las fuerzas cósmicas que controlan este abismo han aprendido a manipular la energía del sufrimiento, manteniendo a estas almas en un ciclo interminable de agonía. Este sufrimiento es extraído, transformado en poder espiritual, y utilizado por entidades cósmicas que operan en las sombras. El abismo es más que una simple prisión, es un sistema de extracción de energía espiritual. Cada grito de agonía, cada lamento por justicia es una forma de energía que estas entidades cosechan y utilizan. ¿Pero con qué propósito? Los arcontes, entidades interdimensionales que controlan los confines del cosmos, utilizan esta energía para mantener el equilibrio entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Estas almas atrapadas son piezas en un tablero cósmico, controladas por fuerzas invisibles que tienen poco interés en su liberación. Estas almas, presas de un sufrimiento eterno, se encuentran bajo el control de un sistema diseñado para extraer cada gota de su agonía. Su sufrimiento es la clave del poder espiritual, y las entidades que lo controlan no tienen intención de liberar a estas almas. Para los arcontes, este sufrimiento perpetuo es la base de su dominio cósmico. Lo que es aún más perturbador es que este sufrimiento no es sólo un castigo divino. Las élites cósmicas, entidades invisibles que controlan los destinos del universo, han encontrado maneras de manipular las almas de los mártires para su propio beneficio. Estas élites no sólo controlan el abismo, lo han convertido en una fuente de poder, donde el sufrimiento perpetuo alimenta sus ambiciones. Estas entidades cósmicas no actúan solas. Están vinculadas a figuras contemporáneas, élites terrenales que, a través de rituales oscuros y secretos, han aprendido a canalizar el sufrimiento de estas almas para reforzar su control sobre la humanidad. Secta tras secta, generación tras generación, el conocimiento de cómo explotar el sufrimiento ha sido transmitido. Las élites que controlan el mundo físico han encontrado una conexión directa con estas fuerzas cósmicas, manteniendo su poder a costa del sufrimiento de las almas atrapadas. Las sectas ocultas que perpetúan este ciclo de manipulación espiritual han perfeccionado sus rituales. Mediante invocaciones y ceremonias secretas, extraen poder directamente del abismo. Las almas de los mártires, condenadas a sufrir por la eternidad, son utilizadas como conductos de energía espiritual que estas sectas y élites canalizan para controlar el destino de naciones y pueblos. El sufrimiento espiritual es transformado en poder terrenal. Este control no es simbólico, es real. Las élites que controlan el sufrimiento de las almas también controlan el destino de la humanidad. Mediante rituales oscuros, han aprendido a aprovechar el sufrimiento de las almas atrapadas en el abismo para manipular el destino del mundo. Las guerras, las crisis y el sufrimiento en la Tierra son reflejos de este sufrimiento cósmico, y aquellos que saben cómo canalizar esta energía oscura se mantienen en el poder. El sufrimiento de las almas en el abismo no es sólo una cuestión de justicia divina, es una moneda de cambio cósmica. El sufrimiento es energía pura, y en el plano espiritual, esta energía es utilizada por las entidades cósmicas para mantener su control sobre las fuerzas del universo. Los mártires atrapados bajo el altar de Dios son sólo una parte del sistema más grande, un engranaje en la maquinaria cósmica de poder. En las tradiciones esotéricas, se cree que el sufrimiento tiene una naturaleza alquímica. El sufrimiento espiritual es un tipo de energía oscura que, cuando se transforma correctamente, puede otorgar poder más allá de la comprensión humana. Los arcontes han perfeccionado el proceso de extracción, utilizando a estas almas como fuentes de poder perpetuo. Este proceso no sólo afecta el plano espiritual, sino que también tiene repercusiones en el mundo físico. A lo largo de la historia, sectas ocultas y élites han aprendido a aprovechar este poder, utilizando el sufrimiento espiritual como una forma de energía para sus propios fines. Estas almas no sólo son prisioneras, son la clave de un ciclo de poder que trasciende las dimensiones. Cada grito de desesperación, cada lamento por justicia se convierte en energía que puede ser canalizada y utilizada por aquellos que saben cómo controlar este proceso. El sufrimiento es el combustible del cosmos. Las entidades cósmicas, los arcontes, y las élites contemporáneas han aprendido a manipular esta energía para mantenerse en control. El sufrimiento eterno de las almas es la base del poder cósmico, y aquellos que tienen acceso a este conocimiento son los verdaderos gobernantes del destino humano. La humanidad, atrapada en este ciclo de sufrimiento, no es más que un peón en un juego cósmico de poder. El abismo no sigue las leyes del tiempo tal como lo entendemos. Para las almas atrapadas, el tiempo no fluye de manera lineal. En lugar de ello, se distorsiona, convirtiendo segundos en eternidades. Cada momento de sufrimiento parece extenderse indefinidamente, intensificando la agonía de las almas prisioneras. El tiempo es el arma definitiva en este abismo. Esta distorsión del tiempo no es accidental. Es un diseño deliberado de las entidades cósmicas que controlan el abismo. Al manipular el tiempo, estas fuerzas no sólo amplifican el sufrimiento de las almas, sino que también controlan el flujo de energía espiritual. El sufrimiento eterno se convierte en un recurso infinito, explotado por las fuerzas que gobiernan el destino espiritual de la humanidad. Las almas en el abismo están atrapadas en una especie de bucle temporal, repitiendo sus gritos de agonía y desesperación en un ciclo interminable. Este sufrimiento infinito genera una energía constante que las entidades cósmicas utilizan para mantener su control sobre el universo. Para estas almas, el tiempo es una prisión más cruel que cualquier otra forma de encarcelamiento. Este ciclo de tiempo distorsionado también tiene repercusiones en el mundo físico. Las élites que canalizan el sufrimiento de estas almas han aprendido a manipular el tiempo en el plano terrenal, utilizando esta energía espiritual para influir en el destino de las naciones. El control del tiempo y del sufrimiento están intrínsecamente ligados, y aquellos que entienden este vínculo tienen un poder inimaginable. Aunque el abismo parece distante y oculto, sus efectos se sienten en el mundo moderno. El sufrimiento de las almas atrapadas bajo el altar de Dios está directamente vinculado a las crisis que experimentamos en la Tierra. Las guerras, los desastres naturales y las catástrofes globales no son simples coincidencias, son el reflejo de la manipulación espiritual en el plano cósmico. Las élites que controlan el sufrimiento espiritual han aprendido a canalizar esta energía hacia el plano físico. Cada guerra, cada acto de destrucción, está alimentado por la energía oscura del sufrimiento de las almas. Estas crisis no son accidentales, son manifestaciones físicas del control espiritual que las élites ejercen sobre la humanidad. El sufrimiento en la Tierra es un reflejo directo del sufrimiento en el abismo. Los rituales secretos que perpetúan el sufrimiento espiritual también tienen repercusiones en el mundo físico. Las élites contemporáneas, a través de ceremonias oscuras, manipulan el destino de la humanidad. Cada acto de caos en el mundo moderno es parte de un ciclo mayor de poder, donde el sufrimiento espiritual se transforma en poder terrenal. El sufrimiento global está intrínsecamente vinculado a los secretos oscuros del abismo. Este ciclo de sufrimiento no es casual, es una herramienta de control, utilizada por aquellos que han aprendido a manipular el poder del sufrimiento espiritual. Cada crisis en el mundo físico, es una manifestación del sufrimiento espiritual en el abismo, y aquellos que controlan este proceso tienen el destino de la humanidad en sus manos. El abismo, lejos de ser sólo una prisión espiritual, es una fábrica de poder cósmico. Las almas atrapadas en este ciclo eterno de sufrimiento son utilizadas como fuentes de energía espiritual, alimentando a las entidades cósmicas que controlan el destino del universo. Los mártires no son sólo víctimas, son instrumentos en un juego cósmico de poder. En los textos esotéricos antiguos, se menciona que el abismo es el lugar donde el sufrimiento se transforma en poder. Las almas que claman por justicia no están simplemente esperando, están generando energía que las fuerzas cósmicas utilizan para mantener su dominio. Este conocimiento ha sido transmitido a las élites contemporáneas, quienes han aprendido a utilizar el sufrimiento espiritual como una herramienta para mantener su control sobre el mundo. Las sectas ocultas que perpetúan este ciclo han descubierto los secretos del abismo. A través de rituales oscuros, canalizan el sufrimiento de las almas para obtener poder. Cada alma atrapada bajo el altar de Dios es una pieza en un tablero cósmico, y las élites que controlan este proceso han aprendido a manipular el destino de la humanidad. El abismo no es sólo un lugar de espera, es un centro de poder cósmico. Esta revelación nos lleva a cuestionar la verdadera naturaleza del sufrimiento. ¿Es el sufrimiento un castigo, o es una forma de energía que puede ser controlada? Las élites contemporáneas han aprendido a aprovechar este conocimiento, utilizando el sufrimiento de las almas para perpetuar su poder. El abismo es la clave de un ciclo cósmico de poder, y aquellos que entienden este proceso tienen el control del destino humano. Las almas que claman desde el abismo no son sólo víctimas de una injusticia divina. Son instrumentos en un sistema cósmico de poder, atrapadas en un ciclo de sufrimiento perpetuo que alimenta a las fuerzas cósmicas y a las élites contemporáneas. Este ciclo de sufrimiento no es casual, es un mecanismo de control que ha existido desde el principio de los tiempos. Las revelaciones ocultas sobre el abismo nos muestran que el sufrimiento espiritual es la base de un sistema cósmico de poder. Las élites que controlan este sufrimiento son las mismas que manipulan el destino de la humanidad en el plano físico. El sufrimiento no es sólo una tragedia, es una herramienta de poder. En ecos de lo prohibido, cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. El abismo no es sólo una prisión espiritual, es la clave para entender el control cósmico sobre la humanidad. ¿Qué otras verdades ocultas están esperando ser descubiertas? ¿Y cuál será tu papel en este ciclo cósmico de poder? ¿Qué otras verdades ocultas están esperando ser descubiertas?